Llego y me quedo con todo, te lo voy a quitar Llego y me quedo con todo, yo te dejo sin nada Llego y me quedo con todo, te lo voy a robar Llego y me quedo con todo, porque estoy en el trap Te quito tu queso, te dejo sin nada porque soy travieso Te rezo al de arriba todas las mañanas por si algún día hay otro piezo Que me de la mano, me saque del hoyo para poder ver mi progreso Perdóname mamá por caminar rápido y seguir siendo el mismo necio No me llegan al precio, el chamaco va recio Flexió con mi ganga, buscándome los pesos Quiero zapatos nuevos, las prendas más caras, dime en que no quiere bro Cuando hablen de trap mexicano, recuerden mi nombre y a Soda Bo Llego y me quedo con todo, te lo voy a quitar Llego y me quedo con todo, yo te dejo sin nada Llego y me quedo con todo, te lo voy a robar Llego y me quedo con todo, porque estoy en el trap Camino con leones, somos los mejores, a mi lado no hay perdedores Me escucha tu gente, me escucha tu barrio y todos los rincones No me detengo si no hay millones, quiero papeles de muchos colores Los de mi combo somos goceadores, si cometes crimen borra tu nombre Aprendí a que debo de luchar, tu envidia no me quita ni me da Si tu quieres queso ven pa'ca, a este güero llámale papa A los sapos los voy a sacar, soy el jefe y no tengo rival Porque estoy bien metido en el trap, porque estoy bien metido en el trap Llego y me quedo con todo, te lo voy a quitar Llego y me quedo con todo, yo te dejo sin nada Llego y me quedo con todo, te lo voy a robar Llego y me quedo con todo, porque estoy en el trap Llego y me quedo con todo, te lo voy a quitar Llego y me quedo con todo, yo te dejo sin nada Llego y me quedo con todo Te lo voy a robar Llego y me quedo con todo Porque estoy en el trap